Ahorroca la hermosa, el amanecer, no tan melosa que limpió el millonín. No veré tu soñón, no me fui el amor, así eres tu mujer. Príncipe y fin de la ilusión, así eres tú en mi corazón, así vas tú mi inspiración. Madero de nave que naufragó, piedra rodando sobre sí misma. Alba doliente, pagando a sola, en playa sola, así soy yo. La línea recta que convergió, porque la tuya al final vivió. Ahorroca la hermosa, el amanecer, no tan melosa que limpió el millonín. No veré tu soñón, no viene el amor, así eres tú, mujer. Príncipe y fin de la ilusión, así eres tú en mi corazón, así vas tú mi inspiración. Madero de nave que naufragó, piedra rodando sobre sí misma. Alba doliente, vagando a sola, en playa sola, así soy yo. La línea recta que convergió, porque la tuya al final vivió. No se pasaba. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mi nombre, amén. ¡Oh! ¡Bien! 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 Gracias.